Chico de las piernas ¡Suéltala! ¡Esto es así! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Venga! ¡Eso es el sabor de más! ¡Gorrios! ¡Gorrios 2! ¡A ver! ¡Venga, amigo de muero! ¡Gorrios 2! ¡Gorrios 2! ¡Venga, 20, 3! ¡Va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 de las originales así es y vamonos al veredicto